Música Bueno, tenemos la alegría que en la parroquia Estela Maris estamos inaugurando por primera vez en el Uruguay la Muestra Internacional de Milagros Eucarísticos ideada por el Beato Carlo Acutis Esta exposición ha estado en diferentes países y ha tenido muchos frutos espirituales y bueno, también gracias a Dios en esta comunidad está teniendo frutos Bueno, la muestra consta de 131 milagros que Carlo fue como haciendo una investigación alrededor del mundo que tiene como fin justamente mostrar la presencia real de Jesús en la Eucaristía Son cinco salones, o sea que no se puede ver todo rápido así invitamos a que la gente como que reflexione, vaya viendo cada milagro y esto ayuda muchísimo a vivir más intensamente la Eucaristía Bueno, tenemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 y media que es después de la Santa Misa que tenemos aquí a las 8 y media y en la tarde, de 6 de la tarde hasta las 8 obviamente la idea es de que esto no se quede aquí sino que circule no solamente en la arquidiócesis, sino en el país así que está a disposición de colegios, de parroquias que lo quieran solicitar bueno, se pueden comunicar conmigo pueden pedírmelo a mi número que es 095-165-679 o a través de mi Instagram que es josue-d-maria92 La gente que les ha acercado, una de las cosas que más les impresionó fue que alguien tan joven haya sido capaz de haber hecho todo esto que con tan solo 15 años o menos haya sido capaz de hacer algo tan grande y el propósito final de esta exposición es que visiten a Jesús en la Eucaristía por este Autopista del Cielo Carlos Cuti me conmovió mucho la verdad que era un chico muy joven y la verdad que sufriendo de su enfermedad crónica todo, él la dio para adelante nunca perdió la fe más allá de su amor a Cristo hoy por hoy, él está en pocas palabras está en los brazos de papá 혹시 inscríbete a mi review? ¿Es un grupo de invitados ¡ić por la vida! son MARY